Señores presidentes y amigos, estamos convencidos de que la visión a futuro que debemos trabajar es el de una comunidad integrada y cohesionada, sólidamente, tanto en su aspecto económico-comercial como en el aspecto social y humano, brindando beneficios concretos y tangibles a nuestros ciudadanos. Esta comunidad que visualizamos estará interconectada en sus redes energéticas y de comunicación y asegurará la libre movilidad para sus ciudadanos que podrán estudiar, trabajar y acceder a los servicios de salud y seguridad social en cualquiera de nuestros países, con un mejor servicio de transporte, de carga y mercancías y con mejores estándares en los servicios de salud y educación para la población andina, entre otros beneficios reales. Esta visión de nuestra comunidad retoma los principios y finalidades expresamente mencionados en el Acuerdo de Cartagena y coadyuvan al cumplimiento de los compromisos asumidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.